Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Juan Manuel Cárdenas, ¿no? Sí. No Juan Cárdenas. Juan Manuel Cárdenas. Todos me conocen como Juan Cárdenas. Bueno, pero es Juan Manuel Cárdenas. Bueno, Jorge Lozano, número 4 del mundo, en 1988. Así es. En dobles y ese año, en Flushing, recuerdo esto para que se emocione, le gana a Guillermo Pérez Roldán y luego entra al estadio Louis Armstrong y juega con Jimmy Connors. Y yo siempre le decía, oye, ¿por qué le voleas al fondo? ¿Por qué no le voleas corto? Entonces, todas las voleas pegaban en la raya y Connors le pasó todas. Sí, me faltó coaching. Me faltó que estuviera ahí contigo, ¿no? Bueno, y vamos a revivir otra etapa del tenis mexicano. Bueno, de cuando el tenis era de los clubes. Había el CDI, había los clubes del Junior. Ahí crecí en el Junior. En el Junior Club. Y, bueno, eran pocos clubes. El Reforma de repente hacía su Nacional, pero era un club del Tobi. Eran como 4 o 5 torneos. Y de ahí se jugaba todo el torneo. Por cierto, Alfredo Álvarez, mi tío, ganó la primera Copa CDI. Sí, y eso lo sabe Jorge Berman. ¿Tú jugaste contra Lozano? No, somos de diferentes edades. A ver, cuenta tu historia para que más o menos vaya entendiendo. Yo las conozco, pero pues tú cuéntala. Nosotros nos metimos al Junior Club para aprender a nadar. Y mi papá un día decidió meterse a jugar tenis. Y un día le dijo, oye, ¿cómo es el tenis? Y me dijo, ¿por qué no vienes a practicar? Y de ahí me enganché. Y inclusive me tocó ver en la televisión al Pelón Osuna jugar. Creo que en una Copa Lenguiz, no recuerdo, pero era como a los 4 o 5 meses se murió. Bueno, fue en 1969 en México, Australia. Fue en el Deportivo Chapultepec cuando el Pelón juega con Ray Ruffles. Ray Ruffles era el jugador. Y vino el que era el campeón de Australia, que se me fue el nombre. Y bueno, vino Alexander Iden. Ahí es de... ¿En 1968? No, creo que ahí sí. Ahí sí, nada más quería ver que me corrijas. Bueno, porque a Jorge Lozano le encanta corregirme. No, pero fue la última vez que jugó el Pelón. Días después va al Club Reforma. Y curiosamente juega con Alfredo, mi tío. Y al otro día ya supimos que se mató. Hizo llorar a medio mundo. Eso... Estaba también el Pollo Montaño. Pero ya entrenaba nada más para divertirse. Porque estaba en una empresa de tabaco. La Philip Morris, me parece. No sé. ¿Y de ahí empezaste a jugar? De ahí empecé. Y luego me convencieron de meterme a un torneo infantil de 14 menores. Y me tocó jugar contra el primer sembrado que era Guido Lorandi. ¿A poco Guido Lorandi jugaba? Sí. Porque dijo que era top 100 de un ranking de 100 jugadores. No sé si es. Pues a veces le gané. Y de ahí... Ah, le ganaste a Guido Lorandi. Y no te golpeó. No te tiró un raquetazo. Teníamos 14 años. No, pero él tenía esos... Te va a oír, ¿eh? No, no importa. A ver, no importa. El Guido agarraba a los jugadores. Y los agarraba con un bat y los golpeaba. Y pensaba que... Son fantasías. No, sí lo hizo. No son tan ciertas. Pero bueno. Pero ya... Un saludo y abrazo al buen Guido. No, pero ¿sabes qué? Son unas nenas los jugadores. Sí, merecía darles, pero a chiquitazos. Sí, no tenía razón. Bueno, ¿y luego? Y de ahí perdí en semifinales contra Enrique Aro. Y Enrique Aro en ese tiempo se volvió uno de mis mejores amigos. Y empezamos a jugar dobles. Me invitaba a entrenar a Tacubaya. Y ahí conocí a los Ordórica. Y de ahí mis papás vieron que tenía yo facilidad. Y entonces me empezaron a promover. Y hubo un tiempo en el que el Pajarito Reyes dijo, voy a seleccionar en el junior a los top 5 juniors. Y los vamos a entrenar los sábados a las 7 de la mañana. Y mis papás hubo veces que llegaban de una fiesta a las 3 de la mañana. Y se levantaba mi papá a llevarme a mi entrenamiento. Entonces jugabas continental de derecha. Sí. Porque en esa época... Todos, todos yo creo, ¿no? ¿Tú jugaste continental también? Sí, porque estaba viendo al australiano que vino. Yo creo que ya Maciel fue el primero que volvió. Pero el Pajarito me enseñó a pegarle con topspin de regreso. Y él me decía, tía, se cambió el grip así. ¿A poco el Pájaro Reyes entendía el topspin? Sí. Porque el Pájaro Reyes era un tipo inteligente, un tipo vivo. Que se metió, él pudo... ¿Sabes por qué pudo jugar copa de ese pájaro? Había la época de los negros, y lo digo con respeto porque yo vengo de una familia negra. Tenísticamente hablando, de que el que daba clases era prohibitivo, que jugaran copa Davis o que hicieran algo. Y el Pájaro Reyes inventó que era estudiante de taquigrafía y ahí se coló. No sé si tú sabes esa historia. Entonces, el Pájaro era un tipo muy inteligente para su época y estaba el Palillo Ortega en tu club. ¿Por qué no estuviste con el Palillo Ortega? El Palillo fue el primero, pero era una academia, nunca fue clases así. Seleccionó a un grupo pequeño, tú yabas nada más, tomaste clases. Y yo fui novio de su hija Cristina por hace cuatro, cinco años. ¿Y no te enseñó? No, ella se había muerto también. O sea, aprovechaste que se murió para llegar con su hija. Pero mira, hasta te saliste de poco, acércate. Bueno, entonces, sí, ahora, fíjate, hay una, hay una, hay una, hay un debate ahora. De, ¿por qué no hay más Jorge Lozano, Maciel? A ver, ¿tú sabes cuántos top 100 ha habido en la historia de la era abierta del tenis mexicano? Tú sí la debes de saber. ¿Cuántos? Seis, trece. ¿Cuántos? Bueno, hay ocho top 100 en la era abierta del tenis. Los primeros fueron Raúl Ramírez, Loyo Mayo, Marcelo Lara y el Pollo Montaño. De ahí llegas tú, Maciel, Lavalle y Luis Enrique. Son ocho, ocho, nada más. Entonces viene una polémica del por qué México no produce jugadores, ¿no? Entonces unos decían, no, es que los torneos se juegan en altura. Y como se juegan en altura, no pueden salir buenos jugadores, pero tú saliste de altura. Y Leo y Luis Enrique. Y Leo y Luis Enrique, ¿no? Y luego decías, bueno, ¿y por qué no hay tenistas en México? Es que sale muy caro viajar. Entonces, por ejemplo, en los ochentas ir a COSAT, te aventabas toda la gira y te gastabas cinco mil, ocho mil dólares en boletos de avión. ¿Es así o no es así? Yo nunca fui a esa gira. ¿No fuiste a COSAT? ¿Tú no jugaste juniors, o no? Casi no. ¿No jugaste Wimbledon Junior? Sí, bueno, ya más grande. El 18 fue el Wimbledon y el US Open Junior. Fueron los años que jugué. ¿Por qué el pad cash se lleva bien contigo? Jugamos en varias veces, en singles y en dobles, y pues nos llevábamos normal. ¿Tú lo conociste a Lozano cuando...? ¿Por qué se conocen? Mira, lo que pasa es que yo cuando... Porque tú entiendes el tenis pre-Lozano. Cuando yo cumplí, 8 años, era una década de Estados Unidos, y tú te fui, y tú realmente te dice, y tú en esas épocas de lo que yo todavía, 15, 16 años, porque tú eres un poco más chico que Edgar, ¿no? Un año. Más chico que Edgar. Sí. Y Edgar era más chico que yo, entonces nunca nos tocó... ¿Y le ganaste a Edgar? Sí. Sí, porque sí tenías el tenis. Sí jugabas, él jugaba bien. Sí, jugaba. Yo me acuerdo de todo, pero bueno, jugaba bien, pero sí desapareciste así. Y me fui a estudiar mi carrera, y ya... Y ya, adiós tenis, a volar. Por un tiempo, sí, y luego me cambié de vida a Canadá, y en Canadá volví a ganar. Y hoy fue, yo creo que la mejor vez que he podido en mi vida, o sea, esa época que estuve en Canadá, llegué a destacar en el Ontario, Canadá, no en abierto, pero sí en lo que llaman clase A. Pero fíjate, todavía en esa época ellos le ganaban a Canadá. ¿Lo puedes creer? Sí. Cuando tú regresaste... Sí, no, acabo de ver, acabo de ver un recorte que me mandaron de cuando jugamos contra Canadá, que venía Glenn Michivata. Sí. Y les ganamos 5-0. Fíjate, estas pláticas pocos las pueden tener, de hablar del pelón, que de esto, que del Junior. ¿En qué año se fundió el Junior Club? Tiene más de 100 años, yo creo ya, ¿no? 1906, ¿no? No sé. Tú eres el de las estadísticas. Es que sabes que me gusta, me gusta molerlo, porque yo me acuerdo de él, de muchas, muchas historias, y la verdad fue a un cargo. Y siempre me gusta molerlo, porque, te juro, porque me molía también cuando escribía y cuando... No, pero ya, y digo, ¿cómo lo arreglé? Y dijo, ya no digas, ¿por qué? El año pasado que vino a este pelón, fuimos a su casa y me contó una historia que me llamó mucho la atención, me hizo reír, todavía me acuerdo. A ver, ¿cuál? Dice que llegó un pelón, nadie lo conocía. Y le ganó a un desconocido. Y el desconocido dijo, ahora te toca poner el garrito y ya perdiste, ¿no? No, te voy a corregir. Cuéntale, cuéntale. El desconocido no es desconocido, y me toca Pancho Maciel, y me dice, vamos a caminar. Él entró de Lucky Loser, que todavía había, y entra, vamos a la cancha a jugar, y me dice, Pancho, qué mala suerte tengo, en segunda ronda me toca contra Edgar. Y todavía no jugaba. ¿Te digo eso? Y le gané a Pancho. O sea, el primer duelo entre Maciel y tú, ¿se lo ganaste tú? Ah, esa no me la sabía. Y le gané a Pancho, y luego yo me estaba quedando en casa de Edgar, y luego también le gané a Edgar, y estaba Carlos Dugo también ahí, y también. Bueno, con pelo. Sí. ¿Tú conociste a Carlos Dugo con pelo? Sí, andas bravo hoy, ¿eh? Pero Carlos... Bueno, es que Carlos Dugo tuvo pelo. Pero cuéntame lo que le dijo Carlos Dugo a Edgar después, cuando ya le fue el ganante. ¿Cómo fue? ¿Qué perdiste, Juan? Juan de los palitos, algo así me dijo Carlos Dugo. Le dijo Carlos Dugo a Edgar. Pero era, era... Se molestaban entre ellos. Era parte de, ¿no? Y luego ya los conocí, y nos llevamos bien. Lo vimos el año pasado, le fue a la casa con Carlos Lugo, Henry Leal, Manuel Ruiz. O sea, muy buenas amistades de... Pues ya más de 40 años y bien, ¿no? Pero, ¿cómo pasa? Ahora viene el debate, el cierre, el epílogo de esto. Yo le preguntaba, hace 30 años, yo intenté ser entrenador y fracasé terrible por una razón. Llegábamos a Brasil, los mexicanos. Llegaba un chavo que se llamaba Casas, que limosneaba para sobrevivir. Y de repente, en semifinales, le gana a Gustavo Curte. No, en cuartos a Gustavo Curte, no a Marcelo Ríos. Los dos unos del mundo, de Sudamérica. Los dos unos, no vi las, vi las fue dos. Y les gana, y vi Casas y todo. Y de repente, toda esa generación de buenos jugadores, Pedro Alatorre, que perdió con Iván Isevic un año antes en Barranquilla, la final y pierde también la final del Banana, pero la gana Casas. Los mexicanos ya no crecieron solo Luis Enrique. Y Luis Enrique era muy fácil ganarle porque era un cuate rápido que si le jugabas cruzado bajo... Digo... No era tan fácil, ¿eh? Bueno, bueno, yo te hablo de una etapa de la vida. Y luego lo que decimos es, ¿por qué no hay buenos tenis? Entonces los pretextos salían así. A ver, ¿tú qué opinas? Es que jugamos a nivel de marzo. Muy bien, se anota. Es que no hay un centro nacional de tenis. Y así, una serie de pretextos. Hoy, en 2019, tuvimos 59 torneos de 15 mil dólares. Eso lo viviste, ¿imaginaste vivirlo en tu época? Platícale a la gente lo que había en comparación de eso en tu época. Nada. Ni siquiera el Challenger de San Luis Potosí, porque ese empezó en 80. Sí, ese era un torneo internacional abierto. No era punta con puntos para el ranking internacional. Entonces, a ver, ¿tú qué llegas a jugar dos años de veterano que vives aquí? ¿Vives en Canadá o aquí? Por ahí, hoy estoy estudiando en Tucson, Arizona. Ah, bueno. ¿Cómo te explicas que México tiene 20 torneos ITF o 21 para menores de 18 años? ¿Cuándo tú jugabas solo había la Casablanca? Sí, sí, sí. Que la ganaste en 81, ¿no? 80, 81. Sí, un mes no. No, perdiste con Maciel, pero en dobles. No, ya no le cuentes ahí. Entonces, ¿cómo te explicas que tuvimos 59 torneos de bolsa, un abierto mexicano, un ATP y todo, y no tengamos mexicanos? ¿Ya de quién es la culpa? Antes decías que no había apoyo y aquí ya te sale muy barato ir a Cancún y si no tienes dinero te vas a un hotelito. ¿Es del jugador y el entrenador o de quién es la culpa ya, con todo lo que hay? Yo pienso que es mucha mentalidad porque, yo te voy a decir, cuando tenía 18 años, nos mandaron a Javier Contreras y a mí a Cuba. Y a ayer nos tuvimos y a Enrique Arrolo, que nos mandaron a jugar los nacionales de Estados Unidos. Y en el torneo de San Luis, Missouri, en semifinales, le ganamos a Ramesh Krishnan en dobles. Y en la final de dobles, perdimos contra Andrés Gómez, pegó a ser balón. Y Andrés Gómez, tres o cuatro años después, estaba ganando... Y gana en 90 a Roland Garros. Exactamente. Y luego, en mi primer año de universidad, me toca jugar dobles contra Steve Denton y... Corral, Corral. Kevin. Kevin Curral, ¿verdad? O sea, no vayas, lo saquen. O sea, nos ganaron 6, 2, 6, 2, fácil, ¿verdad? Y dos años después, estaban ganando a Wimbledon. Entonces, yo me puse a pensar y dije, no, o sea, si estamos en uno de los Casablanca que yo jugué, Lendel lo perdió en la final. Pero eso fue la primera edición. Sí. Entonces, yo me puse a pensar y dije, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en un mismo torneo que estaban todos estos, ¿verdad? De pronto hubo unos que despegar un. Eso fue en 77, ¿no? ¿Fue en Satélite o en Atizapán? En Atizapán. O sea, sí, fue en 77 que empezó. Fue el primero. Sí. Fuiste fundador del Casablanca y ya cerraron los clubes. ¡Qué vergüenza! O sea, es increíble. Yo creo que es la mentalidad. A ver, pero a ver, ven, ven, ven. Acércate. Acércate y dines. A ver, ya aquí en culpa, yo pienso, y lo digo con mucho respeto, porque yo te lo digo, fracasé tratando de ayudar gente y había chavos que les podían ganar, ¿eh? O sea, digo, creo que les ganaron también. Pero no dieron el brinco, la verdad. Entonces, desde ahí vienen muchos fracasos y fracasos y fracasos de gente que intentó. Entonces yo dije, en lugar de echar a perder gente, me voy a dejar al periodismo para entender el porqué del porqué del porqué y tratar de vincular personas para que pueda cambiar esta situación. Yo casi pienso de que tienes que empezar de 10 años. O sea, con un programa para un niño. Pero ¿cuál es el programa? Es un niño, le paga a un entrenador, como tú le pagaste al pájaro o al que te enseñó, y vas a competir. A tu suegro. A tu suegro. A tu suegro. Entonces, ¿cómo es el tiro? A ver, explícame. O sea, ¿qué más hay? Cuando un entrenador agarra a un jugador, no quiere que nadie se meta con el jugador. Los celos son muy fuertes. Entonces, ¿a quién le vas a culpar ya de los resultados malos de un jugador teniendo lo que tú, en tu época, no imaginaste tener? ¿Tú te imaginabas 50 torneos? 59 torneos de 15 mil dólares. No, no había ni de dinero. ¿Tú te imaginabas 21 torneos como el Casablanca? No, inclusive, por ejemplo, llegabas a Orange Bowl y te asustabas. O sea, porque se asustaba. Se pasaba a ese otro nivel. Yo digo que... No sé, no sé. Pero ¿a quién culpas? ¿En quién recae la mentalidad? ¿En el jugador, en el entrenador o en quién? Yo creo que ya, como dices tú, la estructura cambió. Ya hay muchos torneos. Ya hay gente que entrena bien. Ya físico, que antes era un problema. Mental todavía falta. Pero los chicos, cuando ya tienen 17 años, pues se van solos. Como lo hiciste tú, tú fuiste de los fundadores que se fueron a college. Y ya el tenis se ha vuelto bastante más difícil. Porque ya hay muchos más tenistas jugando. Pero ¿a quién culpas ya? No, yo digo, se tiene... Ya está esta estructura. Falta la estructura de 17 a 20 años. A ver, ¿qué vamos a hacer? Hay torneos. No, sí, pero no pueden ir solos. No pueden ya ir solos. ¿A Cancún? A jugar. No, tienen que ser grupos. Tienen que ser grupos para que puedan entrenar. Y esta es mi opinión. Hay grupos. Pero no están bien hechos. O sea, no... Y no es de culpar a nadie. Pero yo siento que eso nos falta. O sea, darle a final. Cuando Willander tenía 16 años, ya había grupos suecos que entrenaban entre ellos. Que jugaban, que viajaban juntos. Porque no nada más es tú vete a Canadá, tú vete a Chile, tú vete a Europa. A ver, a ver, voy a desmentir algo. Es algo más complicado. Desmiénteme, desmiénteme. Cuando se inicia lo de maestritos, ¿te tocó vivir lo de maestritos? Sí. Eran cuatro torneos de verano y cuatro torneos de invierno. Más o menos. Con dos giritas. Sí. Dos giritas. No, yo te digo los torneos de Monterrey. Este... Incluso llevaron a Tijuana. Yo vine aquí a Tapatío. Claro. Entonces, y decían que de cuatro torneos de verano y cuatro torneos de invierno, con dos gira, salió un Jorge Lozano. No, digo, no fue, no, no es tan así. Ah, entonces digo, hay que romper mitos y lo dice el 51 del mundo. No, pero sí fue muy bueno ese programa. A ver, entonces vamos a quitar, vamos a concentrar, vamos a quitar los 59 torneos de 15 mil dólares y vamos a poner cuatro de verano y cuatro de torneos y hacemos un programa. Y tú estás yendo por otro lado. A ver, ¿por dónde me estoy yendo? Lo que yo te digo es que ahora el tenis es más difícil. El tenis es bastante más difícil. O sea, que cuando tú ganabas era fácil. Había menos jugadores. O sea, que entonces el Guido que decía que era tu opción era porque había 100 jugadores. No sé, pero... Mira, yo digo que lo que pasaba es de que, digo, yo crecí en el Junior y yo pienso que en la Ciudad de México, que agandallaba, si lo puedes decir así, casi todos los torneos. Entonces, había torneos en la Ciudad de México, pero que no venían gente de provincia en ese tiempo. Entonces yo pienso que eso faltaba... Estaban los Baltasar, había un montón de gente muy buena. El Lucio con sus... Sí. Y el Rubén con sus... Sí. Bueno, pues es que no vamos a acabar con ustedes porque el tema... No, yo creo que se tiene que seguir esta estructura ahora, y no sé quién la vaya a hacer, pero se necesita un patrocinador para poder hacer cosas bien. Pero si ya fueron, se invirtieron 900 mil dólares en torneos de 10 mil, 15 mil dólares. Pero yo no sé si organizar torneos es solamente la única solución. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. El jugador decía, es que aquí no hay torneos y no puedo viajar y no tengo dinero para salir afuera. Pues te los pongo aquí. Yo pienso que sea así. Pero se los pones aquí, pero también viene mucha gente del mundo. Canadá hizo obviamente algo bueno en los últimos años, porque de pronto empezaron a salir... Ah, si importaba a serbio, si importaba... O sea, a ver, ¿de dónde es este...? Pero bueno, pero Raonic... ¿De dónde es el serbio? Pero a los tres años se fue a vivir a Canadá. O sea, no es que... Pero es otra raza. Pero le enseñaron en Canadá. Bueno, no vamos a acabar, Juan. Mucho gusto. Jorge Lozano, cuarto del mundo. Oye, ¿te dio gusto verlo? Sí, mucho gusto. Ahí está. Nunca habíamos platicado. A ver, yo no te... Si nos conocimos de chavos y no te vas a acordar, pero... ¿Puedes descalificarme? Dime que soy un ignorante de tenis. No, dilo. ¿Por qué no lo vas a decir? Todo el mundo dice que soy un ignorante. Ahí hay uno que te va a decir que sí, ¿eh? ¿Quién te crea? Saludos. Corte. Gracias.